Una persona rica hizo una fiesta en su casa, la cual invitó, por supuesto, a muchas personas, a sus más allegados, al gobernador, a las autoridades. Por supuesto, puso muchas mesas con todo lo bueno, toda la comida rica, dulces, costres, y también la orquesta para amenizar la fiesta. Y la fiesta está muy bien, en el patio de su mansión, todo bien. Cuando de pronto la gente del pueblo, los pobres, escuchan esa música, que vienen todos y se acercan a la fiesta y empiezan a meter mano a la comida, a sentarse, a comer. Mira, el rico tiene una fiesta, vamos todos. Y todos fueron para allá. Ya sin quedarle más que recibirlos, tuvo que decir el dueño de la fiesta, mira. Ustedes, los que no fueron invitados, por favor, formalmente, pueden comer, pero por favor, dejen lugar de asiento, dejen lugar que se sienten los que están invitados. Ustedes pueden tocar, pero por favor, tu asiento está numerado para los invitados. Así es la moraleja de la vida, dice el Maguí de Dubna. La persona fue creada con muchos sentidos y muchas fuerzas espirituales para que pueda servir a Hashem completamente y apegarse a Hashem. A través, por supuesto, de las acciones de su klitzvot. Pero ¿qué pasa? La persona en su juventud pierde, pierde estos instintos y estos sentidos y estas habilidades que recibió de Dios, es vanidad desde el mundo. Este mundo, hasta que no le queda, sino, sino, es decir, para qué fui creído, se da cuenta muy tarde. Después, ¿qué es lo que tienes que hacer? Después tienes que decir, y rápido, a los, dirigirse a la persona, a los invitados no deseados, y decirles, señores, ya ustedes me exterminaron mi comida, ya terminaron mi fuerza, pero dejen lugar, dejen, váyanse, dejen lugar, a quien, a los que de verdad son invitados desde el que fui creado para bien, que son los sentidos espirituales y sentidos físicos, de hacer la cosa correcta para servir a Hashem. Baruch Hashem, la Olam, Amin.